Señora Carmen, primero que nada quiero pedirle disculpas al hombre de la institución. Nosotros nos manejamos con un proceso y con un protocolo que... Lo que quiero decir es que usted se enteró de esta terrible noticia de una manera del todo irregular. Eso no importa. Yo lo entiendo y se lo agradezco profundamente su comprensión, quiero decir. Bueno, de hecho, quería pedirle un pequeño favor. Si usted pudiera firmar este documento aquí, es solo una mera formalidad en todo caso. Permiso, Carmen. Asegurándose de que Carmen no los demande por daño psicológico. Aquí nadie ha pronunciado la palabra demanda. Hace semanas que estoy buscando a mi hija. Y ya parece des... Mira. Y ya parece despedazada. ¿Usted cree que el daño psicológico me lo hizo su institución? Señora Carmen, le insisto. Era nuestra intención. Y nuestro deber es ayudarla. Además quiero... Él me ha mandado antes de ver a mi hija. Por favor entienda que... El cuerpo de su hija es parte de una investigación en curso. Además, personalmente... Yo no le aconsejo que lo vea. Sobre todo considerando que... ¿Considerando que...? El cuerpo de su hija... Bueno, todavía no ha sido hallado... En su totalidad. Eso no me importa. Quiero verla. Señora Carmen, por favor entienda. Este es un trámite engorroso, es lento, pero yo le doy mi palabra. No me importa su palabra. Quiero ver a mi hija ahora. ¿Qué tengo que hacer para ver a mi hija? Que... Carmen. Carmen. Usted va a poder ver a su hija de esto. Yo se lo aseguro, se lo garantizo. De hecho, nosotros necesitamos que usted reconozca fuertemente el cuerpo, pero... Pero ahora no es necesario que se someta a eso, por favor, Carmen. Usted no entiende. Yo a la Daniela tuve nueve meses aquí antes. La amé antes de que naciera. Durante 17 años. Ay, ella fue mi hija. Ahora quiero verla. Ustedes no tienen derecho a pedirlo.